Los pequeños quieren en sus barrios y comunidades espacios para jugar y para divertirse, para brincar, correr y para compartir con sus amigos. Por esa razón el Patronato Nacional de la Infancia ha sido 100 millones de colones para Pérez Celedón, para la creación de espacios de recreación, deporte y estimulación, los cuales ya se están inaugurando. Para este cantón se coordinó la construcción de seis juegos infantiles con la municipalidad y 20 con las asociaciones de desarrollo. En este momento tenemos dos líneas, una línea que vamos con la municipalidad, que es un presupuesto del 2016, que le dimos a la municipalidad seis juegos infantiles para instalar en diferentes comunidades. Y hicimos otra alianza con las asociaciones de desarrollo del cantón, en donde estamos en total alrededor de 20 juegos infantiles, para poder llevarle, imagínense la cantidad de población y de personas menores de edad que van a poder disfrutar de esos espacios en el cantón. No sé cuánta población exactamente hay por cada una de las asociaciones, pero sí es bastante población que se está beneficiando de estos espacios. Y como lo dije, con la familia, con papá y mamá, con los abuelos, para poder disfrutar de este espacio lúdico. La idea es crear los parques infantiles para trabajar en la promoción de derechos de las personas menores de edad, el desarrollo de políticas cantonales y la realización de censos sobre la realidad de los niños, niñas y adolescentes en cada comunidad. Más o menos ronda los 100 millones de colones para todo el país. Nosotros sí destinamos alrededor de 1.500 millones de colones con otros temas, un tema de política nacional de niñez y adolescencia, trabajando con las municipalidades, descenso de trabajo infantil, trabajando con las municipalidades del país y lo que tiene que ver con divulgación de derechos y los juegos infantiles, que lo estamos trabajando, como le dije, más o menos 1.500 millones de colones, perdón, que estamos distribuyendo en todo el país para la población de personas menores de edad y para garantizarles tanto el derecho, este derecho al juego, como el derecho a la información, a la divulgación de derechos, el derecho a por lo menos conocer, digamos, qué está pasando con la población de personas menores de edad trabajadoras y lo que tiene que ver con la política de niñez y adolescencia en los diferentes cantones y estamos en esa línea. La intención es que las agrupaciones lleven a cabo actividades con el fin de que los pequeños cuenten con este tipo de espacios. Nosotros lo que estamos haciendo es aportando un granito de arena a las asociaciones de desarrollo porque es un proyecto que inició desde hace tiempo y tiene que seguir con los juegos, con las dinámicas, con las canchas de fútbol, canchas de fútbol abiertas para las personas menores de edad, para la familia, para que la familia juegue, porque en realidad nos hemos encontrado con una diversidad de lugares y espacios donde las canchas de fútbol están cerradas, canchas de fútbol públicas están cerradas y la población de personas menores de edad se les dificulta el acceso a esos espacios. Entonces, es una lucha, una lucha que ha tenido el Patronato Nacional de la Infancia o por lo menos variar esa idea de que los niños y las niñas tienen que tener estos espacios, tienen que ser espacios abiertos para que ellos puedan poder disfrutar de esos espacios que son públicos y que ellos tienen todo el derecho en realidad de disfrutar de este juego y de jugar fútbol y jugar diferentes cosas en las canchas de fútbol públicas. Entre las comunidades beneficiadas están Tierra Prometida, Rivas y Pejibache.